Vamos a ver como cada una de ellas bailando Y buenas tardes, este hermoso son Vean por acá una familia muy hermosa prácticamente bailando el son Vamos a platicar por acá con Miguel, hola que tal Miguel Nuestro constructor estrella Que tal, todo bien Miguel? Excelente, disfrutando de la fiesta de la familia verdad? Excelente, 50 años de casamiento de Andrés, como si nada verdad? Así que a Miguelito que gustazo saludarle, Dios le bendiga Acá también se encuentra la esposa, seguimos por acá, vean al grupo de gente Disfrutando de la fiesta por acá Así que a través de su acceso informativo Llevando esta información desde acá De un salón de Quetzaltenango Así que saludos cordiales a todas ellas y a todos ellos también A través de su acceso informativo Seguimos avanzando acá Para seguir viendo a todas las invitadas Y también a los invitados A través de su acceso informativo Aquí vamos la sonrisa La alegría que existe En el corazón De cada una de las personas invitadas Y también invitados Vamos a entrar hasta donde está la cocina Aquí donde se distribuye La delicia de la libertad Vamos a levantar ahí para ver Vamos a entrar hasta donde está la libertad